Antes de callar Irás sin planeta, sin sentido, sin nada de amor Vibran en mi piel emociones del presente Que es un hueco sin memoria Que avasalla sin permiso ni perdón Hay la triste fuerza de este tiempo Que marchita la esperanza de correr Hacia otro tiempo que es el mismo En que andamos y queremos socorrer La triste fuerza de este tiempo Que marchita la esperanza de correr Hacia otro tiempo que es el mismo En que andamos y queremos socorrer Horacio Sosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.